Debo decirle que cuando yo vine aquí hacía un frío pero tremendo y casi todo el día se miraba nublado y uno siempre andaba bien abrigado, sin embargo ahora la temperatura antes oscilaba entre 8 a 16 y ahora está entre 16 hasta 30. La temperatura y el clima ha cambiado mucho, sin embargo debo decirle que las prácticas que hemos implementado en la finca nos han ayudado para mantener un ecosistema en equilibrio, hemos reforestado toda la región, cuando yo vine aquí eran potreros y ahora es toda una plantación. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el productor debe de ir implementando la plantación no solamente de café, sino de diferentes tipos de árboles que le permiten entonces mantener un ecosistema equilibrado a fin de que el clima se pueda mantener. Otro aspecto que podemos ver con relación al cambio climático es que la floración ahora ha cambiado, el tiempo de producción también, por ejemplo, antes uno llegaba a abril, mayo y todavía había café. Ahora ya a finales de abril ya no hay ni un grano, ya todo está maduro. Entonces hemos visto cómo ha ido cambiando, sin embargo, en mi caso ha sido muy benigno, porque como hemos plantado muchos árboles, entonces diríamos que se mantiene la producción casi en el mismo nivel que cuando yo vine a esta tierra hace 35 años. Entonces las plagas han sido mínimas aquí. A excepción de la arroya, que la arroya sí en 2013 entró y sí nos afectó tremendamente, especialmente aquellas personas que tenemos variedades que son muy susceptibles. Por ejemplo, la variedad que yo tengo es paca, catuahí y borbón. Y ahorita estoy cambiando banco vegetativo y estoy trasladándome a paca amara, a geisha y a típica, que son variedades muy susceptibles a la arroya, pero también son variedades que dan una taza extraordinaria. Igual que el paca, el catuahí, dan una taza muy rica, pero estoy cambiándome porque esas todavía pueden dar una taza mucho mejor. Entonces, como ya encontramos el antídoto para la arroya, no le tenemos miedo a cualquier variedad susceptible. Hay varios, pero uno de los factores tiene que ver con el cambio climático definitivamente. Si el clima cambia, entonces también eso afecta tremendamente a la producción, porque hay una madurez precoz o hay una madurez muy reseca, porque todavía el grano no ha llegado a su máximo punto de maduración. Sin embargo, la cáscara ya comienza a manifestar signos de madurez, pero el grano no ha llegado a su máximo punto de maduración, no está muy lleno, no está saturado todavía. Y eso tiene que ver con el cambio climático. Pero también tiene que ver con la saturación de fertilización que hemos hecho, especialmente los fertilizantes químicos que se han saturado en las plantaciones a fin de sacar buenas producciones. Por eso, entonces, necesitamos implementar prácticas que, si bien es cierto, son viejas, pero siguen siendo tan efectivas como lo fueron ayer, y tiene que ver con la incorporación de materia orgánica a las plantas. Entonces, puede ver usted que esta finca solo tiene dos fertilizadas y muy mínimas, sin embargo, usted ve la finca muy verde. Eso se debe a la incorporación de materia orgánica. Bueno, diríamos que como medida de adaptación tiene que ver con diferentes tipos de cosas. Uno tiene que ver con la certificación. Usted puede certificarse, por ejemplo, en mi caso tengo tres sellos, Comercio Justo, Orgánico y Rayfores. Entonces, eso de alguna manera le da un plus. A la finca. Pero la otra tiene que ver con los beneficios que usted ofrece, que recibe por cuidar el bosque. Por ejemplo, hay una empresa que está trabajando ya en nuestro país, que es Universo Verde, y está ofreciendo 150 dólares por cada hectárea de finca, que está bajo sombra, o que su finca tenga bosque a la par. Entonces, si usted tiene 10 manzanas de café, 5 tiene de bosque y 5 están bajo sombra con café, las 10 manzanas entran y por las 10 manzanas le pagan. Ahora, si usted tuviera 20 manzanas, tiene 10 con pasto y 10 con café bajo sombra, las otras 10 ayer lo proveen de los medios para que usted pueda reforestarla, y 5 años más adelante usted está recibiendo beneficio ya de eso. Pero yo creo que uno de los beneficios y la adaptación o la mitigación que podemos utilizar o que podemos aprovechar en el cambio climático tiene que ver con las medidas agroecológicas que hagamos a la finca. Todo lo que ya hablamos de la incorporación de materia orgánica, el poner nuevas plantas a la finca, poner mucho más plantas alrededor que permita que se mantenga un sistema muy equilibrado, pero también tiene que ver con las plantas aliadas que nos ayudan de alguna manera en seguridad alimentaria. Porque suponiendo que el precio del café no estuviera tan bueno, aunque los precios para cafés especiales, no tienen nada que ver con la bolsa de valores. Por decirle algo, ¿verdad? Por ejemplo, el café más barato que yo vendí este año fue a 3.50 dólares la libra, y el más caro lo vendía a 10.10. Entonces, los cafés especiales siempre tienen un precio arriba de la bolsa de valores. Y si usted entonces tiene los factores que le ayudan para una buena taza, entonces ese es el plus. Bueno, quizás para resumir todo lo que hemos hablado, debo decirle que el café es un cultivo maravilloso realmente, de hecho, que es la segunda economía del mundo. Pero todo productor debe ponerle el máximo o la máxima pasión en la producción del café. Si una persona realmente no se siente muy apasionada por lo que hace, cambie de actividad, haga cualquier otra cosa menos eso. Yo digo algo, que si alguien se mete a cafés especiales o a producir café, métase con todo y zapato, ¿verdad? Póngale todo lo que puede, capacítese, prepare todo lo que puede, a fin de que usted pueda producir un café extraordinario y que le permita entonces tener un premio sobre el café o en su producción. Ahora, básicamente, el cambio de mente en todo aspecto, ya sea en los técnicos, en los productores, en cualquier otra persona que esté metida en el rubro de café. Porque en el rubro de café, cada uno de los enlabones, son alrededor de unos 15 enlabones que hay para que una taza de café pueda llegar a un paladar. Y hay más o menos 15 actores en el camino. Cada uno de ellos debe hacer el trabajo de manera excelente. Porque si no lo hace excelente, al final entonces tendremos un mal producto. Entonces, cada uno de los actores debe hacer su trabajo con excelencia.